Con el fin de la temporada alta turística del verano, el empleo y las contrataciones en España se resienten. La Seguridad Social perdió 193.704 afiliados en agosto, mientras que el paro subió en 21.884 personas, en un comportamiento que se suele reproducir cíclicamente en el mercado laboral en estas fechas. Según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el descenso de agosto viene liderado por la educación, que perdió 72.338 afiliados por el fin de las actividades académicas que se realizan hasta julio. Junto a la educación cayó la afiliación en el sector de la construcción, con 19.060 ocupados menos, la industria con un descenso de 17.373, las actividades administrativas y servicios auxiliares, con casi 17.000 menos, o las actividades artísticas y entretenimiento, donde se ha producido una caída que ha rondado los 15.000 afiliados. Por géneros, la afiliación bajó más entre las mujeres, con 98.765 ocupadas menos, hasta fijarse en 9,9 millones, mientras que en los hombres se registraron 94.938 ocupados menos. La Seguridad Social destaca que gran parte del incremento de este empleo ha sido gracias a los afiliados extranjeros, que son uno de los motores de nuestro mercado laboral. En cuanto al número de desempleados, aumentó en 21.884 personas, hasta los 2,57 millones, unas cifras que se mantienen en mínimos desde 2008. Los sectores en donde el paro aumentó con más fuerza han sido el de servicios, seguido de la construcción y la industria. Por regiones, el desempleo ha bajado en Canarias, Extremadura, La Rioja y Cantabria, así como en la ciudad autónoma de Ceuta, mientras que ha aumentado en el resto, especialmente en Cataluña, la Comunidad Valenciana y País Vasco. La Comunidad Valenciana y País Vasco